En el Colegio de México vi un documental en el que Octavio Paz y Carlos Fuentes hablaban del gran legado de Alfonso Reyes y me sorprendí también porque vi que usted también tiene una mención a él en su libro de poemas y dice Creo con Alfonso Reyes en la heroica lucha con el ángel por apresar la forma el vaso providente que ofrece a nuestra impotencia desmesurada el descanso provisorio del poema ¿Cuál cree usted que es el legado de Reyes a la literatura mexicana y por qué tantos intelectuales mexicanos consideran que siguen su herencia? Y aquí no estoy hablando solamente de Carlos Fuentes sino también de fallecido Pacheco y de otros escritores Pues es que la paternidad de Alfonso Reyes no la puede negar nadie porque él nos acercó al mundo clásico con una maestría insuperable y de esa forma nos hizo sentir universales y eso pues lo hemos heredado todos los que emprendemos este camino con seriedad Tiene obras maravillosas como esa visión de Anáhuac Increíble Que inspiró a Carlos Fuentes en la región más transparente y bueno una prosa clara, nítida, perfecta admirado por los poetas españoles e hispanoamericanos entonces bueno pues cómo no vamos a tener herencia de él y aspiraciones hacia esa universalidad que lo clásico por eso me sigue interesando a mí yo no lo considero un tema superado lo clásico es y seguirá siendo una fuente a la que tenemos que acudir una y otra vez renovando sus aguas desde luego pero así tenemos que seguir acudiendo no está liquidado en esta muerte Si decía Carlos Fuentes que uno de los mayores legados de Reyes era hacer que los mexicanos sintieran que eran parte de la cultura del mundo y que la cultura del mundo les pertenecía también Así es y bueno pensamos que es novedad pero en el siglo XVI se tenía clara conciencia en el siglo XVI, XVII se tenía clara conciencia de ello todo lo que se publicaba en España y en Europa llegaba a México con tres meses de retraso de los galeones pero llegaba lo bueno ahora tenemos internet pero cuánta basura nos vamos a tardar tres meses en desgrosar esta basura Y pensando en eso incluso yo creo que todavía va más allá porque lo que se hace en las Américas es buscar siempre lo más peregrino se busca romper el canon para llegar a algo diferente un punto de vista diferente una forma de ver el mundo que sea distinta y en que haya un aporte de lo propio y eso es muy interesante porque no se repite se innova continuamente y se ve todo de una forma distinta es muy curioso como el origen de un discurso puede estar en un lugar pero después va a otro y se convierte en algo completamente diferente Y vuelve a dialogar Exacto Y vuelve a dialogar y vuelve a renovar Por eso lo clásico es siempre nuevo Y por eso parece que siempre se mantiene este diálogo especular que es un diálogo interminable, ¿no? Y qué bueno porque si no ya estaría todo dicho Claro Sí